¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No puede ser si hasta aquí no te reías Y decías feliz de ser mi día De un placer de amar y ser amada ¿Qué te pasa? ¡Qué te pasa! ¡Qué te pasa! marchicado con la regla como el fiel el hilo de la ha quedado un hilo de un hilo de sobrebojado vete llorando no lo puedo creer donde esta esa luz de tu mirada 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 donde esta ese amor improvisado como el fiel y la paz ha quedado y mi amor igual que el mio de tu mirada 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 tu mirada de 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 tu mirada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!